¿Soy solo yo o tienen buena química y quedarían bien como pareja? Ya les caemos bien y ya nos quieren juntar. Es que no, y como que todo mundo nos quiere juntos aquí. A ver. ¿Tú crees que la gente nos quiere juntos? Yo creo que les gusta el chambre y solo quieren ver ahí, ¿qué onda? ¿Quieren armar líos? Quieren armar aquí algo. Aquí María Fernanda Díez dice, ya estén juntos, por favor. Dense la oportunidad y este comentario tiene... Y empecé mis planes para vernos otra vez. ¿Será que tenemos una química? Que si pudiera mostrarte, que estando juntos hay nada que falte. Y que a pesar de la distancia te voy a querer. Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme. Y aunque no debo, solo quiero llamarte. Que repitamos las historias una y otra vez. Yo sé cómo te pido que te memores de cuando al final no voy a estar cuando tú llores. Y cómo te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Y cómo te pido, si al final no voy a estar cuando de ti me enamoré. Recuerdo todo lo que te gustaba, esa camisa que llega a tus pies. Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos. Como Marbella en las olas, tú estabas bella ya sola. Y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan hay lío. Como quisiera quedarme, pero ahora no estás conmigo. Siempre la vida se pasa, pero no pasa contigo. Pido que te enamores. Porque al final yo voy a estar cuando tú llores. Pido que te ilusiones. Recortaré nuestra distancia con canciones. Y yo te lo pido, porque al final sí voy a estar. Cuando de mí te enamores. Cuando de mí te enamores. Yo no estaré en otra parte. Soy más feliz porque yo pude encontrarte. Y siempre tendrás la certeza de volverme a ver. Es tuya esta canción. Recuérdame.